Hola chicos, ¿cómo están? Hoy nos toca entrenar bandas de suspensión. Es una clase muy cortita, una clase relámpago para tonificar nuestras piernas, glúteos, cuadríceps y hamstring. ¿Ok? Vamos ya. Estamos con la banda de suspensión. Los que no tienen pueden hacer la clase sin la banda, muy fácil, es la banda a media longitud, a la mitad. ¿Ok? Empecemos ya. 1, entrena. Ok. Vamos a calentar un poquito. Acá. Bien. Ahí. Un ratito nomás. Eso. Y entren ahí. ¡Ey! Eso. ¡Felizno! Ahora. Un par más y nos quedamos. Queda ahí. Acá. Dos. Tres. ¡Ja! ¡Ajá! Eso. Ya saben que mis bandas están a media longitud. Atrás. Estiro. Cambio. Estiro. Listo. Empezamos. Glúteos, cuadríceps y hamstring. Empezamos ahí. Uno. Bajo. Dos. Bajo. Tres. Cuatro más. Uno. Dos. Tres. Cuatro más. Excelente. Eso. Una serie más de cuatro. Bajo. Cuatro. Bajo. Tres. Dos. Uno. Ahora dale tres tiempos. Un. Un. Tres. Bajo. Un. Dos. Tres. Excelente. Vamos. Tres. 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 Otra vez. Tres. Tres. Y la segunda serie. Tres. Son glúteos. Cuarta serie. Vamos. Dos. Qué lindo. Bajo. Última serie. Bajo. Son tres. Sigue, me sigue. Dos más. Una más. Seguimos con los glúteos. Me voy a quedar abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y me quedo con las puntas hacia arriba. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Otra vez. Listo. Bajo. Segunda serie. Uno. Dos. Tres. Y me quedo con las puntas hacia arriba. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos. Tercera serie. Bajo. Bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Me quedo con las puntas hacia arriba. Subo. Descanso. Vamos. Una serie más. Abajo. Uno. Dos. Rejustando. Tres. Cuatro. Me quedo con las puntas hacia arriba. Y subo. Ok. Ahora. Vamos. Ahí. Uno. Dos. Tres. Abro. Uno. Dos. Tres. Comenzamos un poquito. Debajo. Un poquito más las piernas. Combinado con los glúteos. Vamos. Y ahora atrás. Uno. Cambio. Eso. Excelente. Ajusto. Que la rodilla no pase con punto de pie. Vamos. Segunda serie atrás. Ojo. Arriba. Luzo como una tijera por atrás. Cambio. Agarra. Ahora. Ahora. Tercera serie. Al otro lado. Al otro lado. Ok. Atrás. Tres veces. Tres. ¿Cómo vas? Tres. Muy bien. Cuatro. Vamos. Acá. Cuarta serie. Ligera atrás. Ligera. Ligera. Acá. Lindo. Bajo. Una más. No más. Ok. Chicos. Vamos a trabajar la parte del hamstring. Mira. Voy adelante. Y reveso. ¿Sí? Alternando piernas. Con paciencia. Mira. Acá. Uno. Me ayudo con los brazos. Dos. Bajo. Tres. Bajo. Cuatro. Bajo. Eso. Tiene ahí que agarre el hamstring. La parte de atrás. Y lo puedes hacer sin la mano. Otra vez. Cuatro más. Bajo. Eso. Tiene aquí. Muy bien. Hacia adelante. Cuatro. Últimas. Bajo. Dos más. Una más. Ok. ¿Listo? Vamos. ¿Cómo te vas a ir? Sexto. Yo sé. Vamos con una más. Mira. Lo que vas a hacer es separar las piernas, tirar la cola y regresar. ¿Sí? Alto voltaje. Tirar la cola y regresar. Ahí. Ajá. Que sienta que te jale el hamstring. Cuatro más. Cuatro. Tres. Mis piernas están semi-flexionadas. Dos. Ok. Y los pies a la altura de mis ojos. Vamos por dos enimas de cuatro. Me siento feliz porque... Uno. Bajo. Dos. Bajo. Tres. Bajo. Cuatro. Cuatro últimas. Cuatro. Bajo. Tres. Bajo. Dos. Muy bien. Uno. Ahora vamos a reclamar los tres ejercicios en uno y con esta acabamos. ¿Qué vamos a hacer? Glúteos. Cuadríceps. Jato. Ya. Empezamos. Glúteos. Mira mi pierna derecha. Ahí. Cuadríceps. Y jato. Ok. Listo. Ahora el otro. Bajo. Ahí. Glúteos. Cuadríceps con cuatro. Y jato. Y rech. Listo. Vamos por la segunda serie. Punta. En cuatro. Seguido. A ver. Ahí. Glúteos. Cuadríceps. Y jato. Esta parte. Ok. Glúteos. Cuadríceps. Y jato. Ahí. Ok. Glúteos. Cuadríceps. Cuatro. Jato. Ok. Glúteos. Punta. Tadena arriba. Cuadríceps. Jato. Ok. Una más. Acá. Y útil. Acá. Cuadríceps. Quiero un carro que corra más. Hamos. Ahora. Últio. Yo voy a hacer otro yo. Cuadríceps. Los frenos. Los frenos. Los frenos. Los frenos. El riesgo. Me cae bien. Los frenos. Los frenos. Los frenos. El riesgo. Me cae bien. Y qué. Guau. Riquísimo. Hemos cerrado con más. Cinco. que dices, lúteos, hábitos, etc. Es una plaza de lápagos o de toalla para los músculos que se sienten rápido. En 12 minutos, listo. Ok, nos seguimos viendo en las esconditas porque estás en cuidado de utilizar tus lúteos o tus piernas. Ok, mirarte el video en los que haces acompañamiento en mi Instagram o en nuestras redes de Facebook, que es Alto Voltaje. Para poder, este, participar en el sorteo que ya falta poco este lunes. Participando, poniéndome hasta el viernes, nos trae un alto voltaje y hacía su trover, este, ganarte el presentario, que traba muchas ideas. Y no solo eso, también, este, lo que tiene Adiós. No vemos. Bye.